Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer el video que faltaba, que es con respecto a la pantalla solar. Es una pantalla solar térmica. Hicimos un video del tanque, del termotanque y sus conexiones. Ahora vamos a hacer la parte teórica de la pantalla solar. Acá, en esta parte, les dejo el link para que vean el video anterior donde hablábamos del termotanque. Bueno, ahora vamos directamente al grano. Una pantalla térmica es prácticamente un absorvedor expuesto a la radiación solar. Lo importante de este tema es saber cómo funciona. Y ahora lo voy a explicar. El sistema de invernadero es el principio de invernadero. Es el sistema básico o lo fundamental del funcionamiento. ¿Qué es lo que es un sistema de invernadero? Bueno, si tenemos una caja con esta forma, que puede ser una caja de metal o de madera, y dentro de la caja ponemos una lámina metálica sobre la caja, un vidrio. En esta forma, viene el métrico seguido totalmente y los rayos solares penetran el vidrio, pasan a través del vidrio, chocan sobre la pantalla, que es una placa metálica, que empieza a calentarse porque no tiene cómo fugar el calor hacia afuera. En este caso, en este extremo acá, va aislado con una aislante, para que el calor que está dentro del cajón ese, que hace el efecto de invernadero, el vidrio, no se escape, entonces el calor entra, calienta la chapa, y ese calor el que vamos a utilizar para hacer funcionar la pantalla. Eso es básicamente, pero lo importante es lo siguiente. Si nosotros tenemos una chapa o una superficie, en este caso plana, porque es la superficie que más radiación solar puede absorber, en un solo sentido, es la superficie plana. Supongamos que acá está el sol, los rayos solares dan sobre la placa, este es el sol, la placa recibe la radiación solar y se empieza a calentar. ¿Hasta dónde se calienta? Hasta que se balancea la temperatura que tiene la chapa con lo que pierde, o sea, lo que gana, la temperatura que absorbe en relación a lo que pierde. Como la chapa está expuesta así en un ambiente, el mismo ambiente que recibe es el mismo ambiente que pierde, si la temperatura exterior, supongamos que sea 10 grados, 10 grados centígrados, la chapa va a ir subiendo la temperatura, y en un momento va a perder hacia afuera, y se va a estabilizar en unos 20 grados a lo mejor en invierno, y en verano puede llegar a subir hasta unos 40 grados. ¿Por qué? Porque la pérdida de afuera es menor, puede haber acá 25 grados en verano, entonces la chapa sube un poco más la temperatura. En invierno, si tenemos 10 grados afuera, la chapa puede llegar a 20, más no porque empieza a perder cada vez más hasta que se estabilice. Bueno, esa es la chapa expuesta directamente al sol, y se hace un, una cuenta, si ustedes van a una tabla que existe, le va a dar la radiación solar que hay en cada lugar, en cada país, en cada lugar, incluso en el mundo. Hay una página de la NASA, que explica que radiación hay en cada punto del planeta. Yo estoy acá en Mendoza, Argentina, y tenemos una radiación de 1800 watts, metros cuadrados. Quiere decir que cada metro cuadrado vamos a tener 1800 watts. Esa es la radiación máxima. Para calentar, por ejemplo, 100 litros de agua, vamos a necesitar una superficie, aproximadamente, de 2 metros cuadrados de chapa. Ya calculando las pérdidas, es más o menos el rendimiento de un calefón, que ustedes van a hacer, con un cierto grado de pérdida. Bueno, vamos a tratar de que la explicación sea un poco más clara. Dijimos que una chapa expuesta al sol tiene una radiación recibida, acá en Mendoza, de 1800 vatios por metro cuadrado. 1.8 kilovatios por metro cuadrado. 1,8. Y si no, 1800 vatios. Si hablamos en kilovatios, son, kilos mil, 1,8 kilovatios por metro cuadrado. Si nosotros hacemos la cuenta, no se la voy a hacer ahora, cuántos kilovatios necesitamos para elevar, un litro de agua, un grado, vamos a ver la cantidad de calorías, calorías, por grado centígrado. Cuántas calorías necesitamos para elevar, un litro de agua, y a su vez, una relación entre el kilovatio y la caloría. Pero eso no se los voy a dar, para no complicarle. El que le interese, después se lo explico en otro video, o el que le interese me lo pregunto. Vamos a partir de una base, más práctica. Vamos a decir que con dos metros cuadrados, de absorvedor, vamos a calentar 100 litros de agua. En realidad podemos calentar más, mucho más, pero estamos hablando de un sistema solar, donde tenga algunas fallas, en lo que es la absorción, pérdida en el sistema, vamos a tomar 100 litros, para que funcione siempre correctamente. Y vamos a tener agua caliente, en pleno inverno, a 45 grados, teniendo en cuenta que, la temperatura de baño, son 42 grados. Y en verano, podemos llegar hasta 70 grados centígrados. Muchos dicen, bueno, ¿cuál es la temperatura que levanta un calefón solar? La temperatura que levanta un calefón solar, depende de la calidad que tenga el calefón, y que tenga menos pérdida hacia el exterior. Ya les expliqué, la chapa se va a ir levantando la temperatura, pero va a llegar a un punto que la pérdida que tiene, hace que se estabilice en un valor. Dijimos que esa es una chapa, que es el absorvedor. Vamos a hablar de 2 metros cuadrados, porque vamos a calentar 100 litros. Ya les dije, se puede calentar más, pero vamos a tener 100 litros de agua bien caliente, o podemos calentar 200 litros, un poco menos de temperatura. Pero yo les voy a hablar de esta relación, que no todos los fabricantes la usan. Yo uso esta relación porque tiene mejor calidad, en lo que va a representar como fabricar. Bueno, volvamos otra vez a cómo hacer el calefón. Esta chapa, ya les dije, tiene pérdida hacia el exterior. Entonces se hace un cajón, que va a tener también 2 metros cuadrados. A ver si voy a hacer dibujo. Este cajón, es justamente para aislar la pérdida exterior, que tiene la chapa. Arriba lleva un vidrio. Y todas las paredes del cajón, van aisladas, para evitar pérdida hacia afuera. Ese es el famoso efecto invernadero. En este caso, la temperatura interior de la chapa, va a ir subiendo, hasta llegar a un punto de equilibrio, que va a ser bastante alto, 70 grados. ¿Por qué? Porque empieza a subir la temperatura, y no sale hacia afuera, no se fría. ¿Por qué sube la temperatura? Porque el vidrio, el vidrio que va acá arriba, tiene unas propiedades, que muy poco la conocen, y que consiste, en que recibe la onda de alta frecuencia, la deja pasar con facilidad. Cuando choca en la placa, el rayo de sol, que parece, atraviesa el vidrio, choca en la placa, se transforma en una onda, de baja frecuencia, o infrarrojo, y el vidrio, es un freno, absoluto al infrarrojo. ¿Cómo lo podemos ver en esto? Si usted tiene un vidrio, y se pone frente al sol, al sí, seguramente le da un montón de sol, y se va a quemar la cara. Pero si se pone con el vidrio, frente a una estufa de cuarzo, usted va a notar, que se nota, que se frena, o ante una llama, se frena el calor, no lo va a tener. Entonces, ¿qué hace el vidrio? Recibe la onda de alta frecuencia, la deja pasar, cuando choca la placa, levanta la temperatura de la placa, se transforma en una onda, de baja frecuencia, otra longitud de onda, y no puede escapar. Quiere decir que, el sol entra, y no sale. Al hacer eso, empieza a aumentar la temperatura interna. Bueno, ya les dije que más o menos, dos metros cuadrados, para calentar, 100 litros de agua. Yo ya le expliqué, cómo es el tanque, pongámosle que esté acá, lo voy a hacer vertical, la placa se pone, en esta posición, y se conecta, por abajo, a la pantalla, y la salida de arriba, al tanque. Generalmente, no va arriba, va un poquito menos, también eso tiene otra explicación. El sol, en este caso, le da a la placa, se calienta, la lámina esa de metal, que le dije, pasa el calor al agua, y el agua, como es menos densa, sube, y produce una circulación, en este sentido, permanentemente, hasta que la temperatura, llega a un punto, de 70 grados, y ya la placa, empieza a perder, hacia afuera, las pérdidas, se compensa, con la ganancia, y no aumenta, más de 70 grados, para que aumentara, habría que poner, dos vidrios, mejorar la aislación, con vacío, es otra historia, pero ya con 70 grados, el calefón, funcionaría, perfectamente. bueno, dijimos que se pone inclinada, para favorecer, el sistema, de termosifón, hay calefón, donde se usa una bomba, donde se puede poner, en cualquier lado, la placa, en este caso, hay que ponerla, debajo del tanque, para que el agua suba, si la usamos, con bomba de circulación, la placa, puede estar en cualquier lado, usted bombea el agua, pero hay que poner un sensor, donde dice, que la placa está caliente, como el caso, de la calefacción de pileta, la calefacción de pileta, las placas, están en un techo, y hay una bombita, que las eleva, porque la pileta, siempre está por debajo, del nivel, de las pantallas, bueno, ya sabemos, que necesitamos, dos metros cuadrados, para calentar, 100 litros de agua, y sabemos también, que el sistema invernadero, calienta la placa, ahora, hay gente que dice, que con dos metros cuadrados, calienta 200 litros, pero yo le aseguro, que no es así, cuesta mucho, y yo le estoy dando, una relación, donde la temperatura, va a lograr, buena temperatura, y va a funcionar siempre, vamos nuevamente, a la placa, ya dijimos, que la placa se calienta, pero como transmitimos, el calor de la placa al agua, es fundamental, entonces, que hacemos nosotros, ponemos caños paralelos, cada día, 15 centímetros, unidos arriba, por un colector, hay dos colectores, uno arriba, y uno abajo, el de arriba, recolecta todo el agua, que sube, y el de abajo, conecta todo el agua, que entra, el agua, entra por acá, y sale por este extremo, si usted analiza, el agua sube así, y va para allá, esta sube así, va para allá, esta sube así, y va para allá, y sale acá, la suma de todo, generalmente, estos caños, son de metal, caños parecidos a este, de algún material inoxidable, son de metal, y están dispuestos, a unos 10 o 15 centímetros, para que el calor de la chapa, ya dije que se calienta, sea transmitido al caño, y el caño a su vez, lo transmite al agua, y el agua, como están todos verticales, asciende hacia arriba, y se acumula, en el distribuidor de asciende, que después entra al tanto, ahora le voy a explicar, como está hecho, en la forma, física, el absorvedor, hay caños que son de plástico, como en este caso, le voy a mostrar, un absorvedor de plástico, esto es un absorvedor de plástico, por supuesto, tiene menos rendimiento, porque el plástico, no es tan conductor, como el metal, y está unido por algunas, conexiones, de T, como en este caso, acá iría una chapa, formando un sándwich, donde el calor de la chapa, se transmite al caño, se suman todo esto, que sería esta del distribuidor, y logra el funcionamiento, pero es un sistema, donde rinde poco, porque la transmisión, de calor del plástico, es menor que la de metal, acá vamos a ver, una pantalla, vamos a ver si la podemos ver bien, todavía con un poquito más, acá hay una pantalla, este es el absorvedor, donde está pintado de negro, para evitar que el sol rebote, que sea realmente un absorvedor, porque si está pintado o pulido, el sol se refleja, en este lugar va el vidrio, en este caso no lo tengo, para poder mostrarle, como le dije, el sol atraviesa el vidrio, calienta la chapa, el calor no sale, y empieza a aumentar el calor, la importancia de la chapa, es justamente absorber, la temperatura, de los dos metros cuadrados, pero hay que tener una conexión, un contacto muy estrecho, entre el caño y la chapa, porque si no, no se transmitiría el calor al caño, en este caso, son caños metálicos, que están adheridos a la chapa, que está a su vez, moldeadas contra el caño, para que la mayor superficie del caño, esté en contacto con la chapa, este es un, están hechos cada 16 centímetros, por una cuestión de construcción, y este es el, en este caso la pantalla está puesta, en esta forma, pero va a horizontal, este es el absorber, este, y este acá abajo, es este, bueno, en realidad, la aislante, que tiene, es este telgopor, que usted cambia de acá, usted le va a mostrar un pedazo de telgopor, es este, que está metido, entre la chapa, y, y el interior del, del cajón térmico, y a su vez, lleva un segundo aislante, que es este, con una lámina, de aluminio, en esta forma, para formar una perfecta aislación, el papel de aluminio, lo que hace es reflejar, el calor hacia adentro, y el sol también, rebotarlo hacia el absorber, y el calor hacia adentro, bueno, se puede hacer un calefón de cualquier medida, de 200, 300 litros, 400 litros, supongamos que hagámonos de 400 litros, ustedes necesitan cuatro chapas, cuatro absorvedores, o cuatro pantallas, con estas condiciones, para calentar 400 litros, o cinco, la ventaja que tiene, el sistema de calefón de plana, de pantallas planas, es justamente eso, usted puede poner, la cantidad de placas que necesite, para tener mayor cantidad de superficie, con respecto al agua, porque yo ahí le dije, que dos metros, calentaban 100 litros de agua, pero usted puede poner, dos metros para 50 litros, la calienta más rápido, o puede poner, supongamos, cinco pantallas, y calentar 200 litros, la relación pantalla-agua, es mucho mayor, y calienta más rápido, en el caso de los tubos, de los calefones de tubos, que están muy comunes ahora, que son los calefones chinos, tienen unas ventajas, y las ventajas, la ventaja es que, que el tubo está vacío, pero la superficie del absorvedor, es la superficie del tubo exactamente, este es un vidrio, el tubo está dentro, y cada, la mitad del diámetro del absorvedor, es el caño que está dentro del tubo, vendría a ser igual, que el sistema plano, pero, está envuelto, y hay un espacio, entre un caño y otro, que se pierde, acá hay otro tubo, entre tubo y tubo, hay un espacio que se pierde, en el caso de la, de la pantalla plana, no se pierde nada, ese es el sistema de calefón chinos, lo voy a dibujar, porque, por si no lo entendieron, está así, tiene agujero acá abajo, y van los tubos en esta forma, el agua entra por el tubo, y sube, y se calienta, se calientan los tubos, la pantalla acá no existe, son los tubos, los 15 tubos, que constituyen la superficie, que va a absorber el calor solar, pero, la desventaja que tiene este sistema, que si usted quiere poner, más absorvedor, con respecto al agua, no puede, en el caso de la pantalla plana, puede poner dos pantallas, para el mismo tanque, bueno, esto es un poquito más complejo, y puede, llegar a ser, más extenso el tema, he tratado de ser rápido, porque, ahora acá, en este tipo de video, hay que hacer todo rápido, lo más importante, es que ya le explique, más o menos, básicamente, cómo funciona, me interesa que se suscriban, si les gustó, y seguiremos con estos videos, de este tipo, para ver si, podemos aumentar, todavía más el conocimiento, hasta la próxima.